Poli Pudi, hola, se nos va a ser presentada al campeón mundial de patinaje artístico de Australia, Joe Abrams. Poli Pudi, hola, se nos va a ser presentada al campeón mundial de patinaje artístico de Australia. Poli Pudi, hola, se nos va a ser presentada al campeón mundial de patinaje artístico de Australia. Poli Pudi, hola, se nos va a ser presentada al campeón mundial de patinaje artístico de Australia. Poli Pudi, hola, se nos va a ser presentada al campeón mundial de patinaje artístico de Australia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!